Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Los saludamos, su amigo de Julio González y su sangre nueva. Y en esta ocasión queremos proyectarle un bonito tema, por supuesto, totalmente en vivo. Y agradeciendo a nuestra familia RPP Music, avanzamos con un bonito tema, 100% Romántico Master. ¡Suéltala, se llama! ¡Se llama viéndolo bien! ¡Suéltala, viejo! ¡Dice! Música Vendolo bien, ya no te voy a detener, ya no te voy a suplicar, ya me cansé. Yo te levanto cada noche para ti, ¿verdad? Y tú lo destruyes cada día al despertar, y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor. Si tú te vas y en tu lugar descansaré. Música Música En tu lugar ya nada queda entre los dos, tú me haces daño y yo a ti, y ya no hay amor. Música Yo te levanto cada noche para ti, y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor. Música Si tú te vas y en tu lugar descansaré. Música 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 Música